bueno ya llegamos aquí al río pilón así que se va a mover la papi si mira el pilón lo dice aquí mira aquí lo dice aquí lo dice llegamos aquí vemos esta casita y vamos a seguir por aquí abajo en verdad no sabemos dónde es pero vamos a seguir miren cómo nos dicen las direcciones los pajaritos escuchen por acá yo creo que están diciendo derecho yo creo que sí supuestamente son ni que 45 minutos para llegar del río vamos a ver en cuánto lo hacemos monte monte pero hay caminito por aquí no es tanto como el hippie que escalar montañas ni nada hasta ahora sólo llevamos dos minutos mira esto es lo primero que encontramos que tiene agua la primera chiquita aquí ya está cruzamos por aquí aquí está vamos caminando aproximadamente como cuando ya vamos caminando como 5 minutos como 5 minutos por ahí llevamos ya so vamos a ver esta agua es cristalina mira qué claridad hay ahí bueno este es el segundo caminito después de esa cuesta va a llegar aquí pasa por aquí y lo seguimos derecho llega aquí y hay dos caminitos va a ir el de la mano izquierda y lo seguimos derecho por aquí loops Llevamos 20 minutos caminando Todo tranquilo, aquí por lo menos hay sombra Que no es como el río Jipi, que estaba el sol ahí encendido Por aquí Ahora estamos subiendo Por acá arriba, bueno están las marcas aquí Y las marcas, mira hay una flecha aquí Para acá Sí, pero esa flecha no dice para allá al lado Dice derecho Ah, mira esos hongos Y ahora lo seguimos Hay dos caminos El de la derecha Ya saben el de la derecha No hay marcas, no Ahora hay otra bajadita Mira, mira ¿Qué dice? Por aquí es Los tenis Ok, cruzamos ese río, esa chiquita que está ahí Y vamos Derecho Caminando, seguimos caminando Llevamos 30 minutitos Es fácil, es todo derecho No hay que subir puestas ni nada So Estamos bien Ya estamos bien estrictos a sudar Y una fecha para acá al lado De este palo Dicen que no podemos ir a través del palo Así que X Y seguimos por aquí Estoy sudando la boda gorda Seguimos Y seguimos por aquí Y seguimos por aquí Seguimos Uy Ahora para acá Por aquí Uy Ya me está digitando Mira esto Después que Pasen el palo Lo siguen derecho Y derecho Y derecho Y todavía seguimos por aquí Estamos llegando Uy Creo que ya estamos llegando Mira lo hizo Ahora compra ya Toma papi Grábame Mira la concentración de la cara No, 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 no Tanta concentración que me hizo hasta sudar Estamos por aquí Vamos a seguir todo Toda la guía Sí Bajamos por aquí Seguimos por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Viene de medio a la cámara! ¡Ay! ¡Muchachos! 45 minutos Exactamente 2.19 kilómetros Y 45 minutos ¡Claro que sí! Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.